Vamos a jugar a granola, ya lo primero que tenemos que hacer es un círculo, luego una cruz, no en la mitad, no en la mitad del círculo, sino que un poquito más a la derecha, luego dos líneas horizontales, después puedo usar el vídeo para hacer bien estas líneas, o sea, copiar bien la referencia, y luego de eso ya comenzamos a hacer nuestro dibujo, primero comenzamos por acá, con nuestra cara, que va hasta aquí, ya, porque aquí va a ir nuestra bufanda, si, por acá igual vamos a hacer nuestra cara, así, un poco como curva hacia adentro, ya, y luego curva hacia afuera, si, porque está el personaje, un poquito de lado, ya, luego de esto vamos a comenzar a hacer nuestra frente por acá arriba, por acá arriba, y hasta ahí vamos a llegar, listo, luego por acá vamos a hacer nuestra patilla, aquí, ya, y vamos a hacer nuestra patilla así, listo, hasta ahí vamos a llegar, ahí en la dirección de nuestra patilla vamos a hacer nuestra ceja, nuestra ceja, está así, se desenfoca, no sé por qué, tengo que conseguir un mejor celular, luego hacemos esto, así, hacia acá abajo, hacia acá abajo, hacia acá abajo, diagonal, y ya está la línea, si, recordemos que está un poco de lado, por eso esta ceja va a ser un poquito, ligeramente más grande que nuestra ceja derecha, entonces hacemos esto, y ahí está, muchachos, si, ahí está nuestra primera ceja, luego hacemos nuestro entrecejo, que va por aquí, ahí, un poco más a la derecha de nuestra línea, y ya por acá vamos a hacer nuestra ceja derecha, que va hasta acá, así, hasta acá, así, hasta acá, hasta la misma altura de nuestra izquierda, hasta acá, ahí, ya un poco circular por acá, pero como les digo, el personaje está un poco de lado, entonces vamos a dar ese efecto por aquí, así, circular, listo, luego de eso vamos a hacer lo más difícil de granula, que son los ojos, hasta tuyo te relojo, son muy difíciles los ojos de granula, porque son, porque son, no son nada comunes, a los típicos de rombol, entonces comenzamos por aquí, más o menos la mitad de nuestra ceja, un poco más hacia la derecha, hacemos esta línea así, luego bajamos diagonal, ahí, ya, y hacemos nuestra curva, nuestra curva hacia arriba un poco, y ya hasta acá, hasta el final de nuestro ojo, que va hasta aquí, ya, y vuelvo a ver esta referencia poniendo granula en Google, y ahí va a estar la referencia, y aquí, bueno, siguen nuestros pasos, listo, comenzamos con nuestro ojo derecho, que va así, diagonal, hacia arriba, ya, hacia arriba, y luego ya hacemos nuestro ojo, así, diagonal, hacia arriba, ya, ahí está, ok, y hacemos nuestro ojo rojo que va por aquí, así, mirando hacia el frente, y nuestro ojo de acá, derecho, que es azul, que está con su pupila, ahí adentro, con nuestro iris y nuestro ojo, ahí está, ya, por aquí, por aquí hacemos nuestra mejilla, nuestra mejilla, que va diagonal, así, con nuestro ojo, en la misma dirección, así, y nuestra mejilla por acá, ahí, listo, lo que vamos a hacer, vamos a hacer nuestra nariz, que va por aquí, en dirección de nuestro, entre ese ojo de aquí, del lado derecho, va a ir hasta acá, así, nuestra nariz, más o menos, es del ancho de nuestros ojos, teniendo esa referencia, hacemos nuestra nariz, hasta aquí, y así, ahí, y aquí hacemos la sombra de nuestro nariz, del lado derecho, así, listo, y por aquí ya comenzamos a hacer nuestra boca, así, y es muy pequeña, aquí está la punta de nuestra nariz, ahí, así, listo, nada más, ahora sí ya comenzamos a hacer nuestra bufanda, que va por acá, y por aquí ya comenzamos a hacer nuestra mandíbula, que va hasta acá, ahí, listo, hacemos aquí bufanda, bufanda que va hacia afuera, así, ya, perdón, luego las orejas que van hacia acá arriba, las orejas que van hacia acá arriba, así, se desenfoca miércoles, y aprovechen este momento, para decirles que se suscriban a mi canal de YouTube, por favor, me ayuden muchísimo, y compartiendo con sus amigos, el canal también, listo, fin del espacio publicitario, ah, si quieren un curso de dibujo, también en mi descripción del video, hay un curso de dibujo, pueden ir ahí al link, listo, ahora sí, fin del, fin del, del anuncio, listo, comenzamos a hacer nuestra fantasy tipo, tipo, tipo Gohan, Super Saiyan 2, ahí, pero tiene un poco más, un poquito, ligeramente entradas, así, o tiene la frente de un, de un, de un, gugueta, sí, más o menos, así, listo, ahí está, y aquí hacemos detalles de nuestra frente, de nuestra ceja, y aquí detalles de nuestra frente, nuestra cabeza, por acá va a salir nuestro cuello, ahí, ya, y por aquí va a salir nuestra, nuestra parte de nuestra ropa, que va hasta aquí, ya, ahí está, ahora sí solo falta hacer nuestro cabello, y ya tenemos nuestro granola, perdón, por aquí vamos a sacar nuestro cabello hacia acá afuera, así, hacia acá afuera, ahí, ya, luego un cabello por acá arriba, así, ya, hacemos un cabello por acá arriba también, así, más o menos del ancho de nuestra cabeza, y en todo este ancho, el ancho va a ser este, del cabello hasta acá arriba, así, ya, surge de aquí el, de la mitad de nuestra cabeza, así, por acá vamos a hacer otro mechón que va hacia arriba, que ya no se lo ve, así, ya, y por aquí también va a ser otro mechón, hacia la izquierda, así, es como ondulado el cabello de él, así, se ve muy, se ve muy pronto, y ahí está, hacemos detalles, la raíz de los mechones, espero que sea mucho más por rojo, ahí está, y por acá vamos a hacer nuestro mechón del lado derecho, que va así también curvo, hacia acá, y otra hacia acá, ahí está, y hacemos nuestro mechón, listo, y ahí está prácticamente nuestro granola, no sé si quieren que le haga la mano, no, vamos a hacer la mano, sí, un pedazo de la mano, para que sea mucho más pro, lo hacemos con nuestro, nuestro lápiz, bajamos, así, desde aquí, ahí, ya, hasta más abajo de nuestro, y hacemos nuestros dos dedos, que son mucho más anchos que nuestros ojos, si es nuestro ojo mucho más ancho, así, y otro acá, ya, y por aquí vamos a sacar nuestros dedos, que están así, nuestros dedos que están así, y por acá también vamos a sacar nuestro dedo que está por acá, ya, ahí, solo esta referencia, bueno, es un pequeño boceto, ahí, nuestro dedo por acá, nuestro dedo por acá, ahí está, y nuestro guante por aquí, y nuestro guante por acá, listo, y ahora vamos a hacer nuestro, nuestra camiseta, hace nuestra camiseta, y ya, ahí está, ahí hacemos nuestro hombro, y por aquí tenemos nuestra manga, y bueno, ahí se oculta todo el brazo, y ya, aquí vamos a llegar, aquí vamos a hacer nuestra bufanda, y listo, aquí un botón que se la nota, que se la nota, y ya está, ya, ahora sí vamos a arrepintir con nuestro perro azul, y ya estaría nuestro granola, si ven, y nuestro dedo, ya no lo cerramos, sino que le hacemos la, el efecto del dedo, ¿no? así, el efecto del dedo, así que está en la perspectiva, apuntando, ¿no? así, y por acá también igual, por aquí sacamos nuestro guante, y va a llegar hasta acá, hasta nuestro dedo gordo, nuestro guante, así, bien, y por aquí ya sacamos nuestro dedo gordo, un poco mejor, por aquí nuestra ropa, nuestro botón, por aquí nuestra ropa también, y mangas, mangas cafeses que tiene, así, ¿ya? y por aquí vamos a hacer nuestros nudillos, nuestros nudillos, y por acá abajo va a ser nuestros dedos, ¿sí? y aquí los guantes, los guantes, y ahí está prácticamente nuestra mano, de nuestro granola, ahí está, a ver si solo falta borrar, y ya estaría nuestro personal, por las de octavo, nos vemos en el próximo video, recuerden suscribirte a mi canal de YouTube, me lloré muchísimo, muchísimo cargas, gracias por estar aquí, chacho. Gracias.